El es el ganador Antonio Largo será el rector de la Universidad de Valladolid durante los próximos cuatro años. Su modelo de cambio y sus ganas de sacar a la institución del inmovilismo se han impuesto a la propuesta de Daniel Miguel San José que ha ocupado el puesto en los últimos cuatro años. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy se ha presentado el proyecto de la Ciudad del Bienestar y la Salud de Aldea Mayor de San Martín. Sus promotores acaban de recibir la evaluación favorable medioambiental de la Junta de Castilla y León y aunque aún les falta por superar algunos trámites, esperan comenzar las obras a finales de 2019. Se asentaría en estos terrenos 300 hectáreas con más de 1.400 viviendas, centros de atención sanitaria, balnearios, centros deportivos y otras instalaciones relacionadas con la salud. Las obras podrían comenzar a finales de 2019 y sus promotores aseguran que potenciará enormemente el desarrollo de la zona. El menos el 30% de las personas que vayan a trabajar allí decidan o tengan la opción de quedarse en el entorno. Entre el 53% y el 61% de la oferta de vivienda existente actualmente en Aldea Mayor, independientemente de la Ciudad de la Salud, se podría ver colmatada gracias a la expansión o el efecto dinamizador que puede llegar a tener el sector. Hoy se han entregado los premios Espárrago 2018 de Tudela de Duero. José Ribagord ha recibido este galardón que premia la contribución de diferentes personalidades a difundir el Espárrago de Tudela de Duero. El periodista y escritor gastronómico ha ensalzado en varias ocasiones este producto en su blog. Y los premios RACIMO de Cerrada se entregarán el 25 de mayo y hoy hemos conocido el nombre de sus galardonados. Raúl Arevalo, Teresa Viejo o la Hermandad de Donantes de Sangre de Valladolid son algunos de los premiados. El rectorado de la Universidad de Valladolid cambia de cara. Antonio Largo ha sido el ganador de la segunda vuelta de las elecciones que se han celebrado hoy y será el nuevo rector durante los próximos cuatro años. Ha ganado al que ha ocupado el cargo en esta legislatura, a Daniel Miguel San José. Con más de diez puntos de ventaja, Antonio Largo se ha impuesto al actual rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel San José. El catedrático de Química Física de la Facultad de Ciencias dirigirá durante los próximos cuatro años la institución académica. Ha conseguido el 55,29% de los votos totales ponderados, mientras que don Daniel Miguel San José, catedrático de Química Inorgánica, ha obtenido el 44,71%. Orgulloso y emocionado, Antonio Largo arranca una nueva etapa en la Universidad de Valladolid y lo primero que ha querido hacer ha sido agradecer el trabajo a sus compañeros. A todos los miembros de la comunidad universitaria que han sintonizado con la propuesta de nuestra candidatura, que nos han apoyado. A los tres candidatos que junto con nosotros han participado en estas elecciones al rector. Muy particularmente quiero destacar al profesor Daniel Miguel, que todos nos veamos reconocidos en nuestra universidad y seamos parte integrante del proyecto de futuro de nuestra universidad. El próximo 2 de mayo será proclamado candidato electo y en aproximadamente un mes tomará posesión del cargo. Hasta 9.000 empleos directos podrían generarse gracias a la ciudad del bienestar y la salud de Aldea Mayor de San Martín. Es lo que aseguran los promotores que hoy han presentado el proyecto. Son 300 hectáreas que se llenarían de centros de atención sanitaria, balnearios, hotelería y viviendas. Dicen sus creadores que sería un motor importante de desarrollo para la zona, pero Ecologistas en Acción sigue preocupada por su impacto medioambiental y cree que es un proyecto que no es viable. 1.440 viviendas y otros equipamientos privados relacionados con la salud como balnearios o centros deportivos, zonas de atención sanitaria, de hostelería y áreas verdes. 300 hectáreas convertidas en lo que llaman la ciudad del bienestar y la salud. Un proyecto que según sus promotores, activaría de forma extraordinaria el desarrollo de Aldea Mayor de San Martín. Un 30% de las personas que vayan a trabajar allí decidan o tengan la opción de quedarse en el entorno. Entre el 53% y el 61% de la oferta de vivienda existente actualmente en Aldea Mayor, independientemente de la ciudad de la salud, se podría ver colmatada. Se construiría en 14 fases y hasta que no se termine el 70% de una, no se pasaría a la siguiente. El objetivo, evitar las ciudades fantasma y favorecer la sostenibilidad. Y es que el proyecto no está exento de polémica. Ecologistas en Acción lucha desde hace años para que no se saque adelante. Este proyecto solo tiene una intención. Esa intención es esquivar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declaraba ese suelo como no acto para hacer un plan anterior que presentó la misma empresa. Es decir que van a construir una ciudad de servicios, 5.000, 26.000 plazas para personas con algún problema de salud o personas dependientes. Bueno, eso es una cosa que es prácticamente imposible. Sí lo ha puesto de manifiesto determinados informes, como por ejemplo un informe no vinculante de la Diputación de Valladolid. El proyecto ha recibido la evaluación favorable medioambiental de la Junta de Castilla y León. Ahora tendrá que recibir la aprobación provisional del Ayuntamiento de Aldea Mayor y la definitiva de la Junta. Estiman que las obras podrían comenzar a finales de 2019. Y la Junta también ha aprobado favorablemente la declaración de impacto ambiental para el desarrollo de otro proyecto en nuestra provincia, el del Parque Eólico La Mudarra Sur que afecta a los términos municipales de Valladolid, La Mudarra y Medina de Río Seco. Se instalará un parque eólico para la producción de energía eléctrica cuya potencia total será de más de 3 megavatios y que tendrá un aerogenerador de tres palas ubicado a 2,2 kilómetros de la localidad de La Mudarra. Esta tarde se han aprobado los cambios de concejalías en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda que entrarán en vigor el 1 de mayo. Esos cambios implican la destitución de Sarbelio Fernández como teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Deportes. El propio Sarbelio ha roto la disciplina de voto de su partido porque todos sus compañeros del IPAE han votado a favor de su destitución menos él, que ha votado en contra. Su voto y el de toda la oposición en bloque no han sido suficientes para evitar los cambios ya que la propuesta ha salido adelante por nueve votos a favor y ocho en contra. En el Pleno se ha pedido varias veces la dimisión del alcalde por las diferencias internas que tiene en su partido pero José Manuel Barrio ha dicho que no piensa dimitir. Finalmente serán 92, el número de despidos que Lindorfe efectuará en su sede de la Cisterniga. Ya se ha firmado el acuerdo que contempla que el 50% serán de carácter voluntario. Aquellos que estén interesados en ello tendrán hasta el 4 de mayo para apuntarse. En ese caso, el acuerdo prevé 36 días y 24 meses de indemnización. Yo creo que ha sido un acuerdo menos malo que el inicial debido a la negociación. Y bueno, por lo menos la empresa pervive. Es una empresa importante con muchos trabajadores. Y bueno, es un reajuste que se produce debido a un proceso de fusión. Y yo espero que este reajuste de ahora les permita continuar con su actividad. Son los padres de los alumnos del Colegio de Educación Especial Nº 1 de Valladolid concentrados ante la Consejería de Educación. Piden acabar con el problema que les supone la itinerancia de los profesionales de este centro debido a las necesidades específicas de los alumnos. Cuentan con el respaldo del Comité de Empresa de Educación. Conocer las últimas técnicas en fotogrametría y que los alumnos se familiaricen con aquellos instrumentos que se van a encontrar en el mercado laboral. Es el motivo por el que profesores y alumnos del Instituto La Merced se han desplazado hasta Gallegos de Ornija. Allí van a medir la ermita de Nuestra Señora del Villar que luego sacarán en una impresora 3D. Todos ellos poseen ya conocimientos en topografía gracias a los estudios de edificación y obra civil que cursan en el IES La Merced. Y ahora en la ermita de Nuestra Señora del Villar en Gallegos de Ornija dan un paso más. Llevan al aula algunas técnicas que se están poniendo en práctica de forma reciente para que los alumnos aprendan un poquito más allá de lo que es habitual en clase y tengan otra perspectiva de lo que se pueden encontrar en el trabajo. Son técnicas de fotogrametría, es decir, cartografía a partir de fotos tomadas de diversas maneras y que se aplican en ámbitos tan diversos como la construcción, la medicina o el deporte. Se ha elegido este lugar porque es la zona más cercana a Valladolid donde puede volar un dron, por el espacio abierto donde se encuentra y por el tamaño de la ermita. Han estado midiendo unos datos con GPS que nos permite obtener coordenadas absolutamente precisas. Situarán unas señales también que están haciendo allí sobre la fachada del edificio que mediremos con estaciones totales las coordenadas de esos puntos que luego son contrastables con los datos que se van a obtener tanto con el escáner como con las fotografías. Es la fase de toma de datos en el campo. Luego los procesarán en un ordenador. Así obtienen un modelo tridimensional de la ermita tanto interior como exterior. Modelo a partir del cual podrán hacer una maqueta mediante una impresión 3D. Todo el programa forma parte del proyecto Oula Empresa y se lleva a cabo gracias a la participación de Topocal y del laboratorio de fotogrametría de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Matemáticas es una de las asignaturas que más temen muchos estudiantes de secundaria y bachillerato. Para acercarles esta materia, la Universidad de Valladolid organiza un concurso en el que participan 50 centros de toda la comunidad. Tres de los cuatro finalistas eran de Valladolid y entre ellos ha estado el ganador, el Instituto Condesa Eilo de la Capital. El consejero de Educación ha animado a los futuros universitarios a elegir carreras de ciencias y matemáticas porque no tienen desempleo. El periodista y escritor gastronómico José Riva Gorda ha recibido hoy el premio Espárrago 2018 de Tudela de Duero. Con este galardón se quiere reconocer su trayectoria profesional y sus aportaciones que han contribuido a dar a conocer el espárrago tudelano. Con este premio, Tudela de Duero quiere agradecer al galardonado que haya dado a conocer las cualidades del espárrago famoso en la localidad. Es un espárrago más elegante, es más sutil, más intenso, sabe de sabores más intensos. Es un espárrago que en definitiva me gusta más, tiene más, para mí tiene más sabor. Riva Gorda ha ensalzado también la labor de los agricultores a la hora de labrar las tierras para así conseguir un producto único y de calidad. También ha destacado el patrimonio gastronómico de la provincia de Valladolid. Esta es una tierra, es que decir, si es que hay de todo, si es que... carnes, lechazos, los vinos maravillosos, espárragos... Y luego lo que más me alimenta es la gente. Tras la ceremonia de entrega de este premio, vecinos, personalidades e invitados han degustado estos espárragos en sus diferentes variedades. La fiesta no acaba aquí. Durante todo el mes de mayo, Tudela de Duero celebrará la vigésima primera jornada del espárrago tudelano. Estamos en plena campaña de recogida y los productores reclaman requisitos más exigentes para formar parte de la marca de garantía del espárrago de Tudela de Duero. Denuncian que hay intrusismo a pesar de que los técnicos de control vigilan en los mercados, que no se dé gato por liebre. Son joyas gastronómicas que nos deleitan en abril y mayo. Los enamorados los defienden a utranza. Sabes que comes una cosa natural, 100%. Porque a mí cuando me dicen espárrago de Tudela, sí de Tudela, pero de Valladolid, no el de Tudela de Navarra. La marca de garantía confirma su autenticidad de Tudela de Duero. En el mercado estos días se venden por toneladas, pero ojo, muchos proceden del sur. Lo cogen como espárrago de Badajoz y ponen a lo mejor Tudela de Duero. Y la gente, si no es muy entendible, pues lo pueden llegar a comprar pensando que es Tudela. El problema está cuando no nos fijamos en esta etiqueta. Se aprovechan de la fama y el buen nombre de Tudela, que nos ha costado muchísimos años lograrle, para vender espárragos de otra zona que no tienen nada que ver con la calidad de aquí. En Cajas, a Granel, el intrusismo existe. La climatología muchas veces los delata. Estos días, a principios de mes, cuando ha llovido tantísimo, claro, aquí la producción era muy limitada y sin embargo veíamos muchos puestos con muchísima gran cantidad de espárrago. Claro, ese espárrago no viene de aquí, viene de Extremadura, viene de Andalucía. La lucha por proteger a los autóctonos es constante. Se hace incluso foto del puesto, de la gran superficie donde esté puesto. Y vamos, eso sí, viene a Alitacil, también a Consumo, a la Junta, a Sanidad. Este año, por cierto, la calidad de los nuestros, nos dicen, es muy alta. Y encerrada, tienen todo ya listo para entregar sus premios Racimo. Hoy se han dado a conocer los nombres de los galardonados de la edición de 2017. El director de cine, Raúl Arevalo, o la escritora Teresa Viejo, son algunos de los premiados. El galardón de honor lo recibirá la hermandad de donantes de sangre de Valladolid y el de valores humanos, el padre Ángel. Nuestra compañera Cristina Carro, del programa Surcos, ha sido galardonada en los premios Cosechero. La entrega de premios tendrá lugar el 25 de mayo en Serrada. Desde hace muchísimos años, ya desde hace más de 30 años, el programa cultural de Serrada ha ido creciendo año a año. Vienen personalidades bastante importantes a nuestra localidad y se fomenta lo que es la cultura, el arte. Y se lo adelantábamos ayer, el viernes 29 de junio. Juan Magán actuará en Simancas. Hoy hemos conocido más detalles. Los titulares del Carnet Joven de Castilla y León disfrutarán del concierto por un módico precio de 10 euros. Magán compartirá escenario con un artista anfitrión que será elegido a concurso. Van a poder participar el joven que se seleccione de las maquetas presentadas como artista anfitrión en el concierto de Juan Magán, pinchando o tocando al lado del propio artista. Cada socio que ha descrito en el Carnet Joven tiene derecho a otros dos. Son tres, cada carnet tiene derecho a tres entradas. Juan Magán actuará en las instalaciones deportivas Los Pinos en Simancas. Es la única fecha que tiene en la comunidad. Es el segundo artista español más escuchado del mundo, según Spotify. El 2 de mayo comienza la venta de entradas. Nos despedimos, pero no se muevan. Ahora va el tiempo en los deportes y después les contaremos en directo el nombre del ganador de las elecciones a rector de la Universidad de Valladolid. Nosotros nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Feliz noche.